Si realmente llegamos a lograr ahora poder habilitar los consultorios desde el Colegio de Médicos, ya tenemos los certificados, así que, bueno, invitamos desde ya a toda la gente, a todos los profesionales de la salud que quieran trabajar aquí, o sea, hay dos consultorios ya habilitados para que ellos puedan trabajar. Bien, la idea es, digamos, poder conformar un centro médico donde algunas especialidades pueden desarrollarse. Sí, no es un centro médico todavía porque son solamente dos consultorios. Un centro médico es de tres consultorios hacia adelante, ¿no es cierto? Tres consultorios y más. Pero estos ya son dos consultorios que ya es un paso grande nuestro de haber dado este logro, ¿no es cierto?, de poder habilitarlo y todo ya. Y, bueno, te tengo que decirlo también, un gran agradecimiento a la Municipalidad de San Carlos Centro, al gobierno de Jorge Plaza Enzotti, que él nos apoyó muchísimo en todo esto, y la verdad que es un agradecimiento eterno que vamos a tener hacia la Municipalidad de San Carlos Centro. Sergio, los consultorios están debidamente acondicionados para el fin que ustedes lo quieran, ¿no? Sí, sí, exactamente. Vino una señora que es arquitecta del Colegio de Médicos, que viene a controlar todo y la verdad que los vio, estaba muy contenta, muy lindo. Dice, está todo nuevo hecho, sí, digo, realmente está todo hecho nuevo, así que la verdad le gustó y estaba muy contenta. ¿Cuenta con la habilitación correspondiente? Exactamente, sí, sí, sí. Bien. Que están los matafuegos, que están las ventilaciones, que está todo en orden. Bien. ¿Cómo tienen que hacer aquellos profesionales que estén interesados en venir a cubrir una necesidad de salud, que, bueno, que a lo mejor seguramente tiene la localidad, y ustedes brindándole estos espacios? Sí, bueno, está mi teléfono, pueden dirigirse a mí, a mi teléfono, 3404-5139-46. Ese es mi teléfono, o sea, no tenemos muchos teléfonos para no poder sobreponer las personas o la gente, ¿no es cierto? Pero son especialistas que pueden venir afuera o gente de aquí, de San Carlos, que quiera utilizar los, o sea, los consultorios, ¿cierto? Exacto, ellos, los consultorios se van a poder utilizar durante la semana, de lunes a viernes. Durante la semana, de lunes a viernes. Bueno, ya los tenemos pedidos para un sábado por mes, que es una doctora que va a hacer una especialidad que es Ayurveda, o sea, una técnica, una especialidad que hizo ella, que es una medicina o algo de la India, algo así por el estilo. Exacto. También la posibilidad de poder los sábados abrirlo a quienes lo necesiten, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí. Para todo lo, como dije antes, para todos los profesionales de la salud que quieran utilizarlo, bueno, eso, bueno, hay varias, o sea, son 20 de tarde y 20 de mañana. Y después, si alguno quiere usarlo por ahí, lo necesita los sábados, también están disponibles, ¿no es cierto? Exacto. Para esto se va a cobrar seguramente un alquiler de este espacio. Sí, sí, realmente es así porque, bueno, es para mantener la casa, poder mantener todo el edificio que tenemos, que bueno, que es una casa de muchos años, y bueno, y se va deteriorando y haciendo un poquito los arreglos. Porque siempre digo que los servicios, los otros beneficios que hacemos, pastelitos, bonos y demás cosas, por ahí, eso son para hacer los servicios a la comunidad que necesitamos. La idea es que el profesional que se acerque pueda comenzar con la actividad lo antes posible. Sí, sí, cuando ellos quieran, porque ya como te dije, está habilitado, así que no hay problema. Cuando ellos quieran, pueden empezar. Exacto. Sergio, un logro muy importante para ustedes tener estos nuevos espacios. Sabemos que habla del sacrificio durante mucho tiempo, de beneficios y de pedir el dinero que se necesitaba. Sí, sí, bueno, como te dije antes, gracias a la Municipalidad de San Carlos Centro, que nos hizo dos muy buenos aportes, hemos podido lograrlo. Y trabajo, mano de obra, y bueno, hubo empresas también particulares que también aportaron, así que bueno, sí, fueron casi un año y medio de trabajo continuo, y bueno, haciendo cositas, algo hacíamos nosotros, como instalaciones de baño, partes de pintura, hicimos toda la pintura, todas esas cosas lo hicimos todos nosotros de Los Leones. De alguna manera para abaratar los costos. Exactamente, exactamente.